Hola que tal, se nubro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el video que les prometí sobre las habilidades que van a traer Zane y Yubel Esta lista de habilidades es del binario, el binario que extrajo celos hace un tiempo Y bueno, porque uso algo de hace un tiempo, porque pues desde hace rato no están sacando los binarios Entonces tengo que usar esto, pero bueno, de todas maneras estas son las habilidades Que ya estaban desde que salió el mundo de GX Y de la misma forma tenemos por 100% seguro de que estas habilidades, tanto de Yubel como de Zane Van a estar presentes desde el momento que sean desbloqueables Ya sea que sea para subir de nivel, que nos den esas habilidades O sean sus habilidades de drop Ojo, otra cosa que tengo que comentarles es que estas habilidades son las exclusivas Quiere decir que los personajes también pueden aprender equilibrio o reiniciar o cosas así Y bueno, eso ya no lo sabemos No sabemos que personaje va a aprender que cosa Pero como siempre cada personaje tiene mínimo dos habilidades únicas Y bueno, vamos a empezar de una vez para no hacerle de larga Primero tenemos todas las habilidades que ya conocemos Bla 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 Y bueno, creo que es hasta el ciento y tanto que empiezan los de GX Si, por aquí empieza Aquí está, 106 Empiezan las habilidades de GX precisamente Donde habitan los héroes Hora de la fusión Todas estas son de Jaden Luego empiezan las de Chaz Luego están las de Alexis Luego las de Aster Y luego las de Jessie Y luego están las de Dr. Crowler Y bueno, ahora sí vienen las importantes Estas dos, aunque no sabríamos exactamente si es Jubel o no Pues parecen mucho a Jubel Además que Jubel fue planeado desde un principio Pero bueno, luego de las de Jubel Pues estarían las de Zane Que son las importantes Ya que pues Zane viene Entonces ya con esto ya sabríamos Cuáles son sus habilidades Qué es lo que hacen Y podríamos estarnos preparando para Un deck Para poderlo usar Y bueno, luego de eso ya estaban Las habilidades de Bastion Pero bueno, vamos a buscar Primero las habilidades de Jubel Nada más pongamosle comando F Y bueno, ahí ya tenía apuntado 121 Que es Allure by Darkness Y bueno, son dos Entonces aquí está Allure by Darkness Dice Esta habilidad puede ser usada Cada vez que tus puntos de vida Se reduzcan en 1800 En lugar de hacer un robo normal Robarás Allure of Darkness A tu mano Desde fuera del deck Y bueno, qué es lo que hace Allure of Darkness Veamos de una vez Dice Roba dos cartas Luego destierra un monstruo de oscuridad De tu mano O Si no lo haces Manda tu mano entera Al cementerio Entonces tienes que aceptar Sí o sí Un monstruo de oscuridad Básicamente nada más activas esto Si pues tienes un monstruo de oscuridad Para asegurar Poder robar dos cartas Y poder tener un monstruo de oscuridad En el cementerio De hecho Creo que va muy bien Con el deck de Juvel Porque creo que el deck de Juvel Lo que quieres hacer Es tener tus monstruos En el cementerio O bueno No estoy muy seguro Pero bueno Aún así De todas maneras Es un buen motor de robo Pero bueno Luego sigamos con la siguiente habilidad De Juvel 122 Es Love is Pain Dice Si recibes daño De tu oponente De un efecto de tu oponente Cuando tus puntos de vida Están a 2000 O menos Tu oponente Recibe La misma cantidad De daño Ah La verdad es que No veo muy útil Esta habilidad ¿Por qué? Porque Pues tiene que ser A fuerzas Un efecto Del oponente Y no nada más eso Sino que es Por ley Que tienes que tener 2000 puntos de vida O menos Para que pueda Resolverse Esta habilidad Siento que esta habilidad La van a tocar En algún punto Para aumentarle Por lo menos A 3000 Porque en verdad Así como está Creo que No es muy útil Pero bueno Igual hay alguna carta Que no estoy tomando en cuenta Tal vez que le dé posesión Y que automáticamente Te da puntos de daño A ti Pero bueno No sabría decirles Luego Ahora si Empezamos con Las habilidades De Zane Habilidad 123 Donde se me olvidó El nombre Así que tengo que buscarlo Otra vez 123 Cyberstyle Estilo Cyber De hecho Esta es la habilidad Que pusieron En la convención De Japón Esta es la habilidad Que podían usar Las personas Cuando estaban Usando a Zane Y dice Puede ser usado Después de que Tus life points Estén a 3000 O menos Ah mira Este es un poco Diferente Según yo Ah la otra Estaba descrito Diferente Pero bueno Que sea 3000 O menos Usa un Protocyber Dragón Bueno Más bien Juega un Protocyber Dragón Desde fuera De tu deck Por cada 1000 puntos De vida Que tengas Por debajo De 4000 Eso quiere decir Que si tienes 3000 Pues vas a jugar Nada más uno Pero si tienes Menos de Tienes 1000 O menos de 1000 Vas a jugar 3 Y recuerden Que el efecto De Protocyber Dragón Es que su nombre Se convierte En Ciber Dragón Por lo tanto Puedes hacer El Fusión O cosas así Que necesites Para hacer los Ciber Dragones Y bueno Esta habilidad Nada más se puede usar Una vez por duelo Si la considero útil Para un deck De ciber dragones Ya que si puede sacar Fácilmente A sus Ciber Dragones Y bueno Con esto Con esta habilidad Que prácticamente Ya nos dijeron Que si va a venir O sea No nada más Porque está aquí Sino también Por el hecho De que se usó Durante el evento De Japón Entonces prácticamente Es una habilidad Que si se va Si se va a usar Por lo tanto Supondría yo Que mínimo Vamos a tener Un monstruo De fusión De los Ciber Dragones Mínimo uno de ellos No creo que nos deje Nada más Con el Kimeratec Pero bueno Ya veremos Luego La habilidad 124 Que se llama No excusas Sin excusas Dice Solamente puede ser Usado Si tus puntos de vida Bajan Debajo de mil O sea Si mil no cuenta Debajo de mil En lugar de hacer Tu robo Normal Powerbomb Es añadido A tu mano Desde fuera Del deck Esta habilidad Solamente puede ser Usada una vez Por duelo Uff Powerbomb Desde afuera Del deck Eso si es Muy poderoso El único malo Es que precisamente Tenemos que tener Mil o menos Ojo Creo que Había visto Que esta habilidad Había cambiado A 800 O menos Pero muchos pensábamos Que era para Cyrus Pero ahora Que lo estoy Viendo Digo no Pues los Cyberdragones Son mucho Más poderosos Entonces Si agregamos El powerbomb Con un poquito Más de vida Pues si va a ser Demasiado Entonces Tal vez esta habilidad Se haya cambiado Y tal vez No sean mil Sino sean 800 puntos De vida O menos Y bueno Para que se estén preguntando Que es lo que hace Powerbomb Aquí vamos a ponerla De una vez Powerbomb Invoca por fusión Con un monstruo Tipo máquina De fusión Desde tu extra deck Usando monstruos En tu mano O campo Como materiales De fusión Y este gana Ataque igual A su ataque Original O sea Se duplica Durante la end phase Del turno En que activaste Esta carta Recibirás daño Igual Al aumento Del ataque Que recibió Por este efecto En el momento De la convocación Digo Esto es lo que hace Muy poderosos A los ciber dragones Por el hecho De que si convocas Al ciber dragón Final Con el doble De ataque Y aparte Daño de penetración Pues prácticamente Aseguras ganar El duelo Con eso Bueno también Si pones una flecha De hechizo Ya aseguraste el duelo Y más Este formato De rápido Por eso mismo También creo que El cambio Que habían hecho No era para Ponérsela a Cyrus Ya que nunca vimos Que Cyrus Aprendería esta habilidad Sino más bien Era el cambio Para Zane Entonces creo Que si Esos Mil puntos Que dice Por ahí En realidad Van a ser Este 800 Pero bueno Pasemos A la última Habilidad Que es Fatal 5 La 125 Se llama Fatal 5 Y dice Si un monstruo Ataca 5 veces Durante un turno Ganas el duelo Así de simple Si ataca 5 veces Durante un turno Ganas el duelo Prácticamente Esta habilidad Es para el Kimeratec Que puede atacar El número de veces Dependiendo De los monstruos Que estaste de fusión Entonces si Haces el Kimeratec Con 5 monstruos Ya con eso Vas a tener Pues Casi ganado el duelo De todas maneras La verdad es que Veo muy Muy difícil Hacer esto Ya que Pues si ataca 5 veces Con el Kimeratec O sea si Haces 5 monstruos Pues ganó mucho ataque Y aparte vas a atacar 5 veces Entonces Siento que es Un poco difícil Que te sirva esta habilidad Que sea útil la habilidad Pero bueno La única forma De que realmente sirva Es si El Kimeratec Ataca Y tu oponente Activa algo como No sé Este Pared de irrupción O muro de espejo Y te lo redujo Hasta casi 0 de ataque O Un ataque imprenetrable El cual No te permite Recibir daño Entonces Hay de todas maneras De que Ah ok No recibes daño Pero te ataco 5 veces Pau 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 Listo Se acabó el duelo De todas maneras Es la única forma De que veo útil la habilidad Pero Pues siendo sincero Ya casi nadie usa Ataque imprenetrable Y Pared Y muro Pues no harían mucho Que digamos Supongo que habrá Alguna forma De hacer esto De todas maneras Pero bueno Esas son Las habilidades Que tenemos Por el momento Como dije Son nada más Las habilidades Que son seguras Que van a salir Tanto para Jubel Como para Zane Así que Váyanse preparando Para crear Sus decks Por mi parte Eso es todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que a algunos amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Bye